¿Qué chingba sos? ¿Qué chingba sos, no? Esta mujer está trabajando, está camellando Dímelo, Ryan Te gana lo de ella, tranquila ¿O no sos? ¿Qué dice el peso? Sin envidiarle nada a nadie Era chimbita y ya se montó en Mercedes La planita está chambeando, pa ¿Qué gomelería? Mala Con el Only One se compró la Mercedes cuadrada Si le ponen reggaeton prende el creepy En el piso la bailaba Con el Only One se compró la Mercedes cuadrada Bomba enchilala Sus padres pensaban que ella madrugaba a trabajar Pero subía potico todos los días el Only One Y ella lo hacía por ocio, no por necesidad Sus amigos le decían, no te vas a carteliar Salió pa' la calle, ya pedían foto Todo lo pa' nadie, pero de su toto Ya vive en el poblado, ya no anda en moto De los amigos de antes, uno que otro Salió pa' la calle, le pedían foto Todo lo pa' nadie, pero de su toto Ya vive en el poblado, ya no anda en moto De los amigos de antes, uno que otro Bailaba Con el Only One se compró la Mercedes cuadrada Si le ponen reggaeton prende el creepy Sola bailaba Con el Only One se compró la Mercedes cuadrada Bomba enchilala Yeah, ahora vive tranqui, vive fresh Manejando la lengua, aprendió a hablar inglés Ya no se preocupa por las cuentas del mes Saca la Mercedes y se montan las tres Dos amigas que trabajan en la misma profesión La que puede, puede Y tiene la bendición Todos los que la critican no saben la que hay Vacaciones en Europa, Cancún o Dubai Salió pa' la calle, le pedían foto Todos los fanatis, pero de su toto Ya vive en el poblado, ya no anda en moto De los amigos de antes, uno que otro Salió pa' la calle, le pedían foto Todos los fanatis, pero de su toto Ya vive en el poblado, ya no anda en moto De los amigos de antes, uno que otro Bailaba Con el Only One se compró la Mercedes cuadrada Si le ponen reggaeton prende el creepy Sola bailaba Con el Only One se compró la Mercedes cuadrada Bambam Chilala Yeran 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 Bambam Chilala Yeran